hola a todos estamos aquí en pro familia en bogotá colombia y ha sido un bueno meses de trabajo todo así terminando hoy día aquí en pro familia estoy aquí con marisol pachón que es la directora del piloto piloto aquí y estamos aquí para saber cómo ha sido el resultado de todo este trabajo en cuanto a los números de base de hombres que han aceptado la acepto mía hola a todos si acá tratando de romper el récord y quisiera de pronto que nos contaran cómo vamos en regional antioquia santander es que es de las regionales y de los lugares donde más más hombres acceden a esto wow 537 muy bien cómo vamos con regional centro 259 muy bien regional occidente 262 ya superamos los mil y por último regional norte 45 45 muy muy bien bueno ahí vamos ahí vamos todavía invitando a todos estos hombres de la regional norte y de nuestra costa tenemos un total vamos a mirar el total 1.200 y eso realmente es increíble primero la meta era mil para toda la semana y la verdad es que ayer no hicieron nada porque estaban cerrados especialmente en los centros grandes y hoy día ya estamos viendo los desafíos que hay para los hombres a llegar a las clínicas pero cómo sientes tú yo muy emocionada realmente creo que esto es un sueño un sueño que se alcanza un sueño que se cumple definitivamente los sueños si se materializan los sueños si se hacen realidad es un sueño con el que empezamos con la doctora liana torres desde hace más o menos cinco años nosotras muy empíricamente empezamos a hacerlo desde acá desde esta clínica y de verdad es muy muy emocionante tener los hoy ustedes acá saber que estamos superando una cifra que nos habíamos colocado nosotros mismos pensábamos que iba a estar un poco complejo pero como tú lo dices jonathan pues ayer no hicimos atención de los pacientes en ninguna de las clínicas grandes y mire estas cifras es un sueño totalmente cumplido muy feliz no es fantástico y también vemos que hay más trabajo que hacer que siempre han hablado que el norte es un desafío que no tiene costumbre de aceptar pero eso simplemente requiere más trabajo no es que son hombres diferentes son somos todos iguales pero en algunas regiones requiere más atención más educación si las cifras lo muestran es notorio la diferencia que hay entre una regional antioquia y santander es una región al norte pero bueno ahí lo seguiremos trabajando cada vez más tratando de romper todos estos mitos y temores que hay frente a la vasectomía y este procedimiento y sobre todo con esta población que es un poco más difícil en la región al norte y lo bueno es que hablando con la doctora marta rollo y doctor jorge rojo han dicho que la próxima semana sigue adelante que vamos a incluir los números y están ya reajustando el horario para incluir los hombres que no pudieron hacerlo por esos problemas que ha habido que pueden la próxima semana y vamos a incluirlos al fin del día no importa realmente lo que importa es que cuando un hombre está listo a hacer vasectomía que sabe que en pro familia hay muy buenos doctores y mucha posibilidad para hacer lo que él les va a convenir a sí mismo es su familia así es justo en este momento nos encontramos llamando algunos de los de los pacientes que estaban hoy programados en el transcurso de la tarde pero vamos a programar para la próxima semana es decir el día mundial de la vasectomía continúa continuará la próxima semana y vamos a seguir batiendo récord y no sé si se escuchó pero su jefe la doctora marta ha dicho que están compromete con nosotros juntos que vamos a lanzar una campaña para el día mundial a la mujer otra vez para seguir así no esperando una vez al año para pasar el mensaje pero siempre así vayando para que al fin del día más hombres que hacen vasectomías más gente tenemos para educar a otros hombres eso es así es este el año pasado pro familia en el 2018 realizó 18 mil vasectomías este año queremos superar las 20 mil pero realmente nuestro impacto social nuestro impacto y nuestro gran compromiso con el país es disminuir cada vez más ese esa balanza que no que no nos favorece mucho en el que por cada nueve mujeres que acceden a la ligadura solamente un hombre se hace la vasectomía lo que queremos y lo que pretendemos es impactar de tal manera que esa cifra empiece a invertirse ese realmente es nuestra meta vamos a hacerlo juntos pero siempre siguiendo su liderazgo muchas gracias el sol y muchas gracias a todos aquí de pro familia pero vamos a verlo seguro pronto claro que sí serán bienvenidos siempre gracias chau chau